Ya empezaste colegio, instituto o universidad, entonces no te puedes perder este video. Aplicaciones que todo estudiante debe tener instalado en su celular, parte 1. Hola, ¿qué tal? Yo soy Diego del Fantasma y esto es el Dato Tech. La primera aplicación se llama Khan Academy. Si te cuesta un poco entender lo que explica el profesor en clase, además de que hay poco tiempo, descarga la aplicación Khan Academy a tu celular y ahí vas a encontrar la explicación de todos los cursos, todas las materias, ya sea de colegio, universidad o instituto. Y si lo tuyo no son las matemáticas, te recomiendo que descargas la aplicación Photomath. Le tomas una foto al problema y te va a dar la solución y el procedimiento incluido. La tercera aplicación se llama Forest. Si eres lo que se distrae bastante con el celular, ya sea revisando TikTok o Instagram y te atrasas en hacer tus tareas, esta aplicación te va a ayudar. Su función es la de bloquear el teléfono y de esa manera impide a que entres a estas redes sociales. Tú puedes programar el tiempo o tu mamá lo puede hacer. Y además, como recompensa, el teléfono va a comenzar a sembrar árboles en tu teléfono para crear un lindo bosque. Y la cuarta aplicación se llama My Study Life. La aplicación te ayudará a organizarte mejor en tus estudios, cursos, materias, tareas, exámenes, tus pendientes. Vas a poder crear calendario, vas a poder llevar una lista de las tareas que te faltan por hacer. Realmente la aplicación es muy completa y te va a ayudar a organizarte mucho mejor. Si te gustaron estas aplicaciones, no te olvides compartir el video con todos tus amigos. Y acá abajo, en los comentarios, cuéntame qué otros tips y consejos te gustaría saber. Ya sea de algún teléfono en particular, de Android, de iPhone. ¿Sobre qué consejos te gustaría saber? Déjamelo aquí abajo en los comentarios para poder leerte. Y también no te olvides que también puedes escuchar el podcast del Datotech a través de la página web audioplayer.p o también a través de la aplicación Audioplayer. Yo soy Diego el Fantasma, nos vemos en el próximo video del Datotech. Esperemos que se haga una segunda parte de las aplicaciones. ¡Chao!